El punto de vista del inicio, la verdad que está bueno, lo único que nos falta con la intendencia, que ya mandamos nota y todo, es que, por ejemplo, la gente con discapacidad tenga posibilidades de entrar directamente, porque el edificio está pensado para la discapacidad, pero fuera del edificio, las veredas y enfrente y eso, hemos pasado nota a la intendencia para que realmente esa parte pueda estar, eso es lo único que faltaría. Y arreglar unas hamacas que se rompieron y que ya estamos en eso, o sea que son las dos cosas. Pero después, la parte con los funcionarios, la verdad que yo me voy muy contenta. O sea, por suerte entraron ahora, hace poquito, cinco funcionarios nuevos, que era lo que nos faltaba arreglar nosotros, era pasivos, o sea, la gente que venía de pasividades, el sector pasivo tenía un atraso que tú venías a pedir día y hora para jubilarte y te daba de acá 20 y pico de días. Ahora estamos en seis días, o sea, de atraso igual, que también es atraso, digo, pero estamos más o menos trabajando con cuatro funcionarios que vinieron nuevos, algunos vinieron de Rocha y eso, o sea que potenciamos la cantidad de gente y es la única parte que me faltaría un, por lo menos, yo qué sé, seis meses más para dejarlo bien. Pero no, estamos contentos, la verdad que lo principal es la atención hacia los ciudadanos, de que sea buena, que sea de calidad, que no lo mandes venir otro día por venir, sino que trates ese día de dárselo. Digo, todo eso con los funcionarios lo estamos logrando bien. Gracias.